En el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta, ¿no? Su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente, a decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, pero pues no me corresponde, ¿no? Meterme en eso, pues, de allá. Tienen ellos sus procedimientos, entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos. Y lo decimos en buen plan, como cuates. ¡Gracias! ¡Gracias!